que pasa chavales nueva sección dentro del canal si queréis ser saludados solo tenéis que ver el vídeo completo esperaros hasta el final y tenéis que dejar un comentario positivo pidiendo que os salude evidentemente un like y seguirme en el canal y activar la campanita quedaros hasta el final del vídeo y descubriréis quién es saludado continuamos y os dejo con el vídeo y qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal yo soy soy la adaptada soy señor dorian y hoy os traigo una beta cerrada del trial racing un juego de motocross bastante divertido por lo menos a mí parecer a mí humilde opinión y que tiene pues muchos visos que puede ser un triunfo de juego para febrero del año que viene dicho esto os invito a suscribiros si no estáis suscritos me sigáis en redes sociales compartáis con vuestros amigos y me sigáis en el canal allí me sigáis allí y así podré ir turnando dependiendo de qué tipo de juego lo haré en una plataforma o en otra vamos a ver y vamos a desgranar qué tal el juego un juego de motocross como ya os he dicho que es bastante sencillo que ahora mismo pues está en su base beta cerrada como ya os he comentado y si sale la beta abierta para todo el mundo intentar aprovecharlo y jugar y coger sensaciones porque es bastante divertido bueno el main bueno el main es igual que cualquier juego de ubisoft tenemos aquí pues eso cosas el pre-order y cosas de ellos el ubisoft club en las las opciones carreras ahora mismo tenemos multiplayer y tenemos carreras de offline bien el garaje el garaje tenemos el rider bueno podemos customizar o podemos tunear nuestro rider nuestro motorista yo ya lo tengo un poco tuneado solo le he cambiado solo no sé si le puedo cambiar el casco si le puedo cambiar el casco le cambiamos el casco a bueno no 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 le podemos cambiar el casco porque nos cuesta 100 bueno tenemos 800 da igual si venga si vamos a tunearlo lo hemos vendido no lo hemos tuneado que faena bueno da igual no pasa nada aquí lo podemos tunear podemos ponernos la chaqueta una camisa los guantes en los pantalones y las botas bien que más tenemos para la victoria no el load in process es para el momento de carga vale perdonad para la victoria nos cuesta 15.000 esto lo tenemos que desbloquear los gestos vale este bueno este de hemos perdido este ya lo tenemos desbloqueado y podemos convertirlo en un hombre o en mujer bien y luego tenemos las los voces bueno bueno ese me gusta más y le damos para atrás luego tenemos como en rainbow tenemos las cajas vale tenemos como una especie de alfa packs que nos van dando dependiendo si son stickers pegatinas para los cascos o y gestos indumentarias y demás outfits en inglés tenemos el player data el profile el hall of leaderboards y el multiplayer leaderboards nada esto nada tenemos el store que no está y el track editor que tampoco está el editor de circuitos vamos a echarnos un par de partiditas para que lo veáis vamos a empezar por una facilita nos recomiendan que cojamos esta voto la recogemos y listos listo 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 vamos a ver vamos 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 no se si se escuchara bien el vamos vamos y yo bueno esto es lo que tiene la carga vale esto es gente que ha jugado vale y veremos y ahora vamos a ver los fantasmas de de sus de sus muñecos para saber como vamos en el proceso wow estos wow esto yo soy un manta y ellos son muy buenos bueno pues nada ellos son buenísimos he cogido la moto equivocada bueno no equivocada la que me recomiendan tenía que haber cogido algo más veloz y ya está hemos llegado casi 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 al final muy rápido facilito entretenido que lo que se trata es de divertirse en este juego no nada de eeeh yuhu al agua pam hay que divertirse hay que hay que hacer no para que te haga pasar el tiempo bueno tenemos un en year create vale pues tenemos una caja pues nada vamos al year create a ver que sucede vale que nos dan estos son real create aquí que nos van a dar bum tenemos 25.000 monedas stickers y otro sticker perfecto nos vamos a ir a otra carrera un poco más difícil un poco más entretenida eh bueno pues esta misma beat vale tiros tan 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 pues vamos a afectar y no vamos para adelante a ver que sucede creo que tengo que dejar ganar a esta a este individuo bueno he fallado el contrato ya lo he adelantado Mirad que guapo Tirad, tirad, tirad ¡Vámonos! Mirad, 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 mirad ¡Ay que no sube! ¡Vámonos! Y hemos llegado Hemos perdido el contrato, no sé Pero bueno, es lo que hay Está muy, muy guapo Hemos hecho 55 segunditos No está nada mal Continuamos Y os voy a enseñar también el modo online Como iba diciendo antes Si alguien tiene la beta cerrada en PC Y quiere, pues eso Creo que se pueda jugar con gente Pues se puede intentar Y podemos hacerlo Y vamos a probar A ver que tal el online A ver que tal el online Nos está haciendo el matchmaking Joder, que rápido hemos encontrado a la gente Antes, haciendo una prueba No había encontrado a tanta gente de golpe Y creo que esta gente ya lleva Va curtidita ya Creo que va curtidita Vamos a coger esta que es la hard Que va a ser un poco hard Nunca mejor dicho Va a ser durita Y recomendada esta Pues está recomendada esta Lo sé Vamos, vamos, vamos Bien Loading Vamos a ver Porque esto ya empieza Esto ya empieza bastante duro Con una rampita aquí No llego Bueno Bueno Esto no Bueno Madre mía Qué complicado Casi Por Dios Bueno Tain out Bueno pues Tain out Esta era un poquito hard Ya lo sabíamos Así que Chavales Lo dicho Este juego Promete 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 Cuando consigáis La beta abierta Probadlo Sea de la plataforma Que sea Porque está Bastante Bastante Guapo Chavales Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Y Qué creíais Que me había olvidado Pues aquí vienen Los saludos Saludo A TheFlash130 Vale Que siempre está ahí Aquí del cañón Y preguntando Cuando voy a hacer Alguna cosita Y a TheCall of Pro Vale El nombre es más largo Pero yo le llamo Call of Pro Porque Queda como más guay Chicos Quedáis saludados Y si Como ya os dije Al principio del vídeo Si queréis que os salude Primero Seguidme Al canal Campana activa Comentario positivo Y like Siempre Siempre Esperaros Al final Del vídeo Para ser Saludados Y ahora sí Chao Chao Chau